Hola, estás en Emilius VGS. Ante el crecimiento abrumador de la enseñanza online, los educadores y padres de familia buscan constantemente plataformas y herramientas para explicar temas complejos. Por eso hoy te hablaré de Merge Cube, el cubo mágico de realidad aumentada que será tu aliado en la educación. Te explicaré cómo usar la App Explorer y además experimentaremos con sus filtros de Instagram. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Por si no conoces qué es Merge Cube, es un cubo de material suave, ideal para niños y adolescentes, que funciona como un marcador tridimensional, el cual te permite visualizar escenarios 3D animados a través de sus diversas aplicaciones. De esta manera podemos experimentar la realidad aumentada. Existen varias fuentes de donde podemos experimentar, desde Miniverse, pasando por Object Beaver, y claro, está el Merge Explorer. Esta última es la más completa, pues nos brindará una experiencia interactiva a través de varias fases, es decir, el conocimiento va incrementando para al final tener una información sólida de un tema. No van a ser experiencias sueltas. Vamos a descargar la aplicación. Lo puedes encontrar tanto en iOS como en Android. Cuando se complete el proceso, abrimos la App. Esta plataforma tiene contenido gratuito y contenido de pago. Cuando veas un candado en la imagen, sabrás que está bloqueado. Para este video, estoy utilizando la versión de prueba de 7 días. Checa el costo de la suscripción. Es un buen precio para todo lo que ofrece. Ahora vamos a experimentar algunos proyectos. El primero será sobre la terraformación de la Tierra. Cada proyecto tendrá información para leer antes de lanzar la realidad aumentada. Un punto a favor es el elemento de accesibilidad, como por ejemplo, que nos lea en voz alta el texto. En esta tarjeta analizaremos diferentes... Puedes cambiar el idioma también, así que no te preocupes por eso. Vamos hacia la actividad 1. Hacemos clic a Play. Podemos ver las capas que conforman la tierra. Hacemos Tab en cada capa y las veremos por separado. También podemos interactuar con este slide para comprender mucho mejor. Lo bueno de este cubo es que podemos ver el proyecto desde todos los ángulos posibles. En la actividad 2 podemos ver otro contenido relacionado, la tierra dividida por sus placas. Y veremos también información de volcanes. Este es un proyecto muy bueno. Nos da bastante información. ¿Te imaginas explicando a tus hijos o a tus alumnos? Interactúa con las placas tectónicas. A medida que vayas aprendiendo, desbloquearás nuevas experiencias. Y todas relacionadas al tema principal, la terraformación de la tierra. Progreso completado. Ahora sabemos más sobre este tema. Entramos al proyecto Anatomía Humana, uno de los contenidos de Power. Aquí veremos una información súper completa. Primero, analizamos la anatomía del ser humano en una versión resumida. Podemos ver el sistema nervioso y elegir partes de este sistema, como los ojos. Y ahora entramos a lo profundo del cerebro. Como verás, puedes estudiar un sinfín de contenido relevante. Aprende sobre el sistema digestivo. También aprendes sobre el sistema circulatorio, en especial el corazón. Cuando pruebes esta experiencia, te darás cuenta que los latidos del corazón están sincronizados con la vibración de tu celular. Y si crees que el cubo se queda muy limitado, pues también hay una función para visualizar en nuestro ambiente y en tamaño real. Esta experiencia es única. Hay decenas de proyectos educativos que puedes experimentar. He grabado varios minutos de algunos de estos. Hay información sobre genética, sobre las formas 3D, sobre la vida de los tiburones, sobre cómo viaja la luz a través de diferentes materiales e inclusive sobre el viaje de las ondas sonoras. Y por qué no, también sobre Marte. En fin, tienes que probarlo. Ahora vamos a hablar de otra interesante característica. Merge Cube tiene sus propios filtros de realidad aumentada. Sí, oíste bien. Ahora tienen filtros de Instagram donde puedes usar tu cubo mágico para vivir experiencias inmersivas. Lo único que debes hacer es entrar a Instagram y luego buscar la cuenta Merge Cube para después ingresar al ícono de la cara feliz. Ahí verás todos los efectos que han creado. Elegimos cualquiera. Por ejemplo, entramos a este efecto que es sobre los virus. Existen tres tipos de virus que podemos ver. Y claro, podemos mover el cubo donde sea y la experiencia se mantendrá dentro de este. Miremos el otro ejemplo de las células y tendremos la misma calidad de trabajo. Déjate sorprender por el efecto del sistema solar. Estoy seguro que te servirá de mucho para incluirlo en tus clases, para reforzar conocimiento o simplemente para pasar un buen rato aprendiendo con tus hijos. Cuéntame, ¿qué te pareció este video? ¿Ya tienes suficiente información para poner todo esto en práctica? Déjame un comentario si quisieras saber más de Merge Cube. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. ¡Bye!